La web de Happy Sad Studios ya está disponible y nos enseña mucho contenido. Además, el viernes nos mostraron una nueva imagen que es muy interesante. Acompáñame en este vídeo en el que te voy a mostrar todo lo nuevo. Bienvenidos a Rincón de Hytale. Vamos a empezar hablando de la postcard del viernes en la que vemos un aventurero con armadura de hierro y un pico que parece ser de cobre. Su mirada se dirige a un campamento que parece ser su base en la que se aprecian una cabaña, un fuego y algunas estructuras de madera y piedra. Además de toda la vegetación podemos ver los efectos de iluminación en el agua. En primer plano, algo difuminado, observamos unos cristales de color verde que se asemejan a los azules que desprenden luz y que iluminan las diferentes formas que adquieren las piedras. Ahora pasamos a hablar de la web de Happy Sad Studios. En la página principal vemos que nos resumen un poco quiénes son y en qué están trabajando. Cabe destacar que es un equipo muy apasionado y un compuesto por modders, indies y veteranos de la industria. Respecto a Hytale nos dicen que es un juego de cubos que combina sandbox con RPG, para que los jugadores se sientan inmersos en un mundo generado de forma procedural en el que encontrarán dungeons y torres con muchas recompensas. Además de herramientas que nos permitirán construir y modificar lo que queramos. En el segundo apartado nos cuentan un poco de su historia. Nos hablan del servidor de Hypixel y cómo hemos evolucionado a lo que es ahora Hypixel Studios. Entre sus valores destaca que es un ambiente en el que la gente quiere estar y participar de forma activa, además de que son gente diversa apasionada por su trabajo. En el apartado de Hytale nos comentan en primer lugar que Hytale representa su deseo de empoderar a los modders y a los claves de contenido, ofreciendo minijuegos y profundas aventuras. Los valores que definen a Hytale son los siguientes. Empoderar y apoyar a modders dándoles herramientas que puedan utilizar. Todo lo que hacen es por y para los jugadores. Son un equipo compuesto por jugadores apasionados, que entienden nuestras necesidades y que están ansiosos por construir una fuerte relación con nosotros ya que somos el centro del universo. Editar todos juntos. La comunidad puede innovar y crear contenido gracias a las herramientas que ofrecen. Ningún género está fuera de los límites. Explorarán cualquier género y minifuego que nos guste. No tienen miedo a reinventar la rueda, si eso significa que disfrutaremos de su creación. Nativamente Sociales ofrecen actividades para la comunidad como hub y minijuegos que forman parte del core de la experiencia del juego. Quieren cubrir todas nuestras expectativas. Los tiempos de espera han de ser mínimos y los jugadores rara vez se tienen que sentir fuera de los controles del personaje. Queremos que todos los jugadores se sientan seguros, respetados y representados en la comunidad de Hytale. Proporcionaremos las herramientas y la información para que se protejan ellos mismos online. Por último nos muestran en el apartado de trabajos, en el que nos muestran una gran variedad de trabajos que aún están disponibles. Desde mi punto de vista, los valores que representan son muy nobles y muy positivos, y creo que representan a la perfección a la comunidad actual de Hytale. Espero que estos valores se contagien al resto de comunidades. Para finalizar vamos a echar un vistazo a los fanarts de esta semana, ya que son increíbles. Hytale. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like, suscribiros si no lo estáis, y si queréis apoyar un poco más podéis hacer los miembros del canal por menos de un euro al mes. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.